Hoy estoy acá haciéndole un llamado a las entidades, tanto distritales como nacionales, por el tema de los derechos humanos. Siendo líder social defensor de derechos humanos, hoy nuevamente me sumo a un listado de líderes en el cual les quitan el esquema de seguridad y nos dejan a la deriva. Le hago ese llamado de atención a la parte nacional que mire la situación de los líderes sociales, el año en que vamos y la cantidad de líderes que han sido asesinados. No podemos dejar de ejercer nuestro trabajo con la comunidad, la comunidad merece los líderes que hoy en día nos ponemos la camiseta para entrar a trabajar con ellos.